buenas a todos y todas super tutorial cómo convertir un pdf a word o a writer o a docs aquí tenemos típico pdf que vamos a hacer vamos a coger el fichero y subirlo a google drive para ello vamos al navegador y en google aquí en los globitos de arriba a la derecha tenemos drive y se nos abre google drive fácil queremos subir un fichero hay varias formas de hacerlo pero podemos hacerlo aquí subir archivo y lo elijo cualquiera de sus pdf es pum ya se ha subido ahora lo tenemos aquí en reciente y fácilmente botón derecho a abrir con y le decimos documentos de google y listo el pdf original estos pdf los estaré convirtiendo a word sobre la marcha ahí lo tienes ahora ya lo podría editar quitarle partes modificarlo que quiero trabajarlo aquí en google docs pues ya lo tengo que quiero descargar me voy a hacerlo en word o en writer descargar y aquí doc x y aquí se nos descarga y ya está listo para abrirlo como queramos ves originalmente lo tenía en pdf lo habría con adobe a croat reader y ahora ya lo tengo disponible con mi libreoffice writer o con microsoft word muy bien espero que hayas disfrutado recuerda la solución está en subirlo a drive hasta la próxima